hola maestras maestros educadoras principalmente hoy les traigo un regalito boletas de evaluación las nuevas boletas de evaluación del plan de estudios 2022 nueva escuela mexicana este totalmente editables para tu trabajo ya las había hecho años pasados tenía algunos años que no lo hacía pero son totalmente editables en pdf y tú las puedes guardar e imprimir te explico con mire este yo aquí tengo las boletas simplemente es poner tu cursor donde van es bueno aquí este no sé si se alcanza a ver algo tenue azul en el vídeo según yo viendo aquí mi segunda pantalla así se ve pero si no aquí está el hotel y ahí está lo tenue azul allí simplemente en todo lo tenue o en este azul bajito no aparece a la hora de imprimir debo dejar claro no aparece a la hora de imprimir lo vas a poner entonces nos ponemos allí y puedo poner por ejemplo ulises alejandro etcétera 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 características no importa el tamaño del nombre el tamaño se adapta a tus necesidades ok la curva la curva aquí vamos a ponerla también se adapta a tus necesidades nombre de la escuela clave de centro de trabajo turno y grupo ahí puedes llenar esos datos y aquí por ejemplo también puedes escribir hola las observaciones puedes dar saltos de línea para que estén hasta acá mis recomendaciones que es saltos de línea hasta que hayas llegado ahora sí que hasta el final y se adapta al tamaño no importa por ejemplo si vas llenando no importa vas a poder escribir lo que tú consideres en cada uno de los periodos 1 2 y 3 sin ningún problema te fijas sin ningún problema tienes todo esto aquí las asistencias porque si me ponemos un número 25 aquí el nombre del docente por ejemplo alex duvé ahí va para la firma el nombre del director el lugar de expedición todo todo se adapta sin ningún problema y así tendríamos la boleta de evaluación totalmente editable una vez que la tienes por ejemplo yo la abrí en en el navegador de chrome la puedes guardar la puedes imprimir sin ningún problema es archivo guardar como todo este por ejemplo yo la abrí desde el chrome no me la va a descargar aquí me descargar con tus cambios o sin tus cambios me aparece lo simplemente lo va a poder si con tus cambios y aquí está y ya lo guardo sin ningún problema ya han trabajado este tipo de archivos muchos así que no creo que tengan mayor situación entonces boleta de evaluación de preescolar totalmente editable donde la descargo en alex duvé puntocom si eres miembro va a aparecer un enlace directo para que lo puedas descargar sin ningún problema muy pronto el día de mañana están las de primaria y así sucesivamente hasta tenerlas de secundaria te mando un saludo te mando un abrazo vídeo súper rápido del día de hoy hasta la próxima